Es el senador Luis Sánchez Jiménez, senador por el Estado de México, vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado de la República. Señor senador, muy buenas tardes, agradezco el que nos tome la llamada. Eduardo, qué gusto saludar a ustedes auditorios también. Muchas gracias, igualmente, senador. Tenemos entendido que está solicitando la comparecencia de Pedro Joaquín Codwell, secretario de Energía, ahí en el Senado, para que explique qué está pasando con el petróleo. Pues sí, que nos explique a las y los mexicanos cuál es su política energética, porque la verdad es que no alcanzamos a entender qué están haciendo con nuestro petróleo, con el poco petróleo que le queda a México, dado que, bueno, pues como ustedes saben, ya ahora está en los 20 dólares el barril de petróleo, ha caído de más de 100 dólares, 105 dólares que llegó a costar hace poco más de un año, ha caído a 20 dólares. Lleva perdido prácticamente el 80% de su valor, el petróleo mexicano, y, bueno, pues vemos que andan ellos ofertando nuestro petróleo en distintas partes del mundo, andan buscando que se venga a invertir aquí, mientras que le quitan a Pemex los recursos para buscar más yacimientos para la exploración, la explotación de petróleo. Y hay una sugerencia que he estado haciendo en los últimos días y me han respondido que de ninguna manera se puede hacer eso. Yo estoy proponiendo que México debe tomar la iniciativa para proponerle a otros países, a los de la OPEP y a los que están fuera de la OPEP, la reducción de producción de petróleo para que logremos estabilizar su precio. Hoy hay una sobreoferta de petróleo de prácticamente 4 millones de barriles al día. Entonces eso hace que el precio del petróleo baje. Tremendamente. Esta es una política que incluso ya se llevó a cabo en México, allá por el 98, donde México pidió a algunos países productores de petróleo bajar su producción. Hubo un acuerdo y el precio se recuperó muy rápidamente. Entonces me contestan desde la Secretaría de Energía y de Pemex que México de ninguna manera va a proponer reducir su producción petrolera. Entonces, bueno, ¿qué están pensando? Porque pensar que el mercado energético va a equilibrar su valor prontamente, pues la verdad es un absurdo. El día de hoy nos enteramos que Irán mete al mercado o introduce al mercado 500 mil barriles diarios más y los países árabes por el mismo tenor se van a ir. Solo Estados Unidos de Norteamérica, yo recuerdo que México le vendía un millón doscientos mil barriles diarios. En la actualidad le compramos cien mil barriles diarios de petróleo de la mezcla Texas a Estados Unidos de Norteamérica y Estados Unidos de Norteamérica, según nos platicaba hace unos momentos Ramsey Espech, Razo especialista en temas de energía, que ya está en los doce millones de barriles diarios de producción. Si México redujera su producción, ¿esto realmente ayudaría al ajuste o Estados Unidos incrementaría su producción? Y obviamente, pues nos partiría por un eje, ¿no? Bueno, sí, primero, Irán anunció en días pasados su intención de producir quinientos mil barriles adicionales y meterlos al mercado, y nos dice que hacia finales de año estarían condiciones de producir otros quinientos mil barriles adicionales. A los cuatro millones de barriles que ya hay de excedente de sobreoferta, se vendría a acumular esto que está produciendo Irán. Y bueno, pues esto va a ocasionar que el precio del petróleo siga bajando aún. Pero, si ustedes recuerdan también, esto hay que decirlo, el año pasado, justamente hacia la quincena de enero del año pasado, se decía por parte del director de Pemex que el barril de petróleo en México costaba producirlo veintitrés dólares por barril, y ahora que bajó, que está más abajo de los veintitrés dólares, nos dicen que el barril de petróleo cuesta producirlo diez dólares, el barril de petróleo mexicano, diez dólares, y que todavía hay ganancias. Entonces, verdaderamente no sabemos ni siquiera cuánto está costando la producción de petróleo en México, ¿eh? Pues hay una diferencia de trece dólares, ¿quién se los está llevando? Es un dato que mantiene oculto realmente Pemex, entonces ahora que están en crisis, dicen, no, 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 seguimos conservando una ganancia porque cuesta diez dólares producir el barril. En Estados Unidos producir un barril anda cerca de los cuarenta dólares, según se dice. Y, bueno, pues si México solo baja su producción, no va a surgir ningún efecto. Por eso tiene que convertirse México en un promotor ante los países de la OPEP y otros que son independientes para que en su conjunto se baje la producción de petróleo y así ajustar el mercado. Claro, esto es viable, ya se ha hecho en varios momentos, insisto en ello, y podría ser que funcionara. Y funcionara, claro, justamente allá, o sea, mira, estos árabes están inundados de petróleo, que les cuesta menos de diez dólares producir un barril, dicen, no, nosotros vamos a sostenernos así porque, pues en una parte es especulativo todo esto. Y que además ya funciona, ¿no? Ya vemos, por ejemplo, Kuwait, donde los habitantes de este lugar, Kuwait, de este país, no pagan impuestos sobre la renta, no pagan IVA, tienen servicios médicos gratuitos y una serie de cosas. México, por supuesto, nunca va a poder llegar a esa posición porque el producir el petróleo nos está saliendo bastante caro. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, lo del gas shell, como nos comentabas, cuarenta dólares cuesta producir un barril de este petróleo, pero en el caso del barril de petróleo ligero, nos comentan los especialistas que anda entre cuatro y ocho dólares la producción. Pemex, publicamos en el periódico El Punto Crítico en esta semana, que es larga su agonía y que en cinco años más va a tener serios problemas porque tiene que pagar los créditos contratados y no le están llegando los suficientes recursos. El secretario de Energía, Pedro Joaquín Codwell, les ha contestado al respecto qué es lo que va a pasar con el tema energético, porque la energía no solo es el petróleo. Sí, por supuesto. A ver, en efecto, el shale gas que le llaman en Estados Unidos, pues cuesta cuarenta dólares producir un barril, es muy caro, no es competitivo, y en México también hay diversos precios de producción. Hay pozos, por ejemplo, Cantarell, que ya producen muy poco, pero que después de que se hizo la inversión para explotar estos pozos, pues por supuesto ya se pagó toda la inversión con todo lo que le hemos sacado ahí y producir, pues ahora solamente, digamos, podría ser lo que es la mano de obra, porque toda la maquinaria y todo eso ya está amortizado, pero hay otros pozos que cuestan más de diez dólares producidos. Eso es lo que no sabemos, lo que no nos dice con precisión ni el director de Pemex ni el secretario de Energía. Eso es lo que tiene que ir a decirnos al Senado de la República, lo que tiene que explicarnos qué está pensando, porque se equivoca cuando dice que el mercado va a... Ajustarse solo, ¿no? Ajustarse solo, pues definitivamente no sabe de esto, porque el mercado, primero, el precio se establece conforme a acuerdo de países productores, ¿no? Ahí es una primera, digamos, un primer elemento para ajustar el precio. Luego, se habla también de que factores, como por ejemplo factores políticos, pues establece también precios. Si hay, se anuncia una guerra, bueno, pues el precio del petróleo sube, ¿no? O bien ahora hay algunos otros participantes en esto que son capitales especulativos que también influyen en el precio del petróleo. O sea, el mercado por sí solo no se va a ajustar. Y creo que estamos ahorita ya en condiciones muy difíciles para México. Hay que recordar que establecimos el precio del petróleo en los 57 dólares en barril. No vamos a llegar a eso definitivamente para este año. ¿Y qué vamos a hacer con los recursos que van a faltar? Entonces, no están dando una alternativa a ellos, no nos están dando con claridad hacia dónde va. Y eso es lo que yo estoy pidiendo que nos lo vayan a decir al Senado de la República. Pero además, en efecto, no solamente el petróleo es una energía, también está el gas, ¿verdad? Y también está, bueno, la energía eléctrica que se produce con diversos... Sí, la energía eólica solar que está avanzando de manera tremenda. Ya para 2018, previsto en las leyes mexicanas que todas las empresas van a estar obligadas a producir por lo menos un 20 a 25 por ciento de energía limpia, ¿no? Y por el lado del petróleo, pues cada vez va cayendo más. México desafortunadamente se dedicó a sacar el petróleo y venderlo al extranjero, así como las naranjas, ¿no? Vendíamos las naranjas y luego vamos y les compramos el jugo de naranja. ¿No será mejor pretensión el que produzcamos el petróleo para el consumo interno y se desarrolle la industria necesaria para la transformación del petróleo en México, señor senador? Desde 1938, con la expropiación petrolera de Lázaro Cárdenas, justamente ese fue el objetivo, el desarrollo... El espíritu del legislador en ese tiempo, ¿no? Así es, era una visión desde entonces. Desafortunadamente con los años, con el tiempo, esta visión fue olvidándose y, bueno, pues llegamos a que cuando más se producía petróleo, pues sencillamente había un derroche de recursos, que había también un robo de recursos petroleros tremendo. Podríamos decir, senador, energético, sin embargo, aún tenemos reservas suficientes como para enderezar esta política y poder hacer del petróleo una palanca de desarrollo industrial. Estamos vendiendo el petróleo crudo y esto es verdaderamente patético, pues... Eso es lo que nos ha matado como país, ¿no? Porque no se desarrolló ni tecnología ni industrias alrededor de esta gran riqueza que teníamos los mexicanos. Ahora se nos está convirtiendo en cuentas de vidrio, ¿no? Fue deliberado abandonar la transformación del petróleo. Abandonamos todo lo que era la petroquímica secundaria, abandonamos las refinerías, no invertimos en nada, pero fue deliberado justamente desde una visión de privatización de Pemex y, bueno, pues durante prácticamente 30 años acariciaron esa posibilidad de privatizarlo y, bueno, pues ya vemos que hoy nos privatizan y están prácticamente regalando nuestro petróleo. Estas rondas que hemos visto, la ronda 1 en sus diversas convocatorias, pues lo que han hecho es prácticamente llevar a una venta de garage nuestras reservas petroleras y, bueno, incluso con muy poca fortuna que lo han hecho, ¿eh? Sí, incluso Pemex, el mismo Pemex no tiene recursos para poder explotar los campos que le fueron asignados y los tuvo que regresar. ¿Qué hacer con Pemex? Habría que preguntarle al secretario de Energía porque con un acuerdo unilateral de la misma paraestatal se difirieron los pagos a los proveedores en 180 días y el mismo Pemex reconoce que no tiene para pagarle a sus proveedores. ¿Cuál va a ser la circunstancia que va a transitar esta empresa mexicana? Bueno, pues lo que va a suceder es que la van a hacer muy pequeña, muy pequeña. Incluso, como conocimos hace unos días justamente, el despido de 13 mil empleados de Pemex que se suma a prácticamente 7 mil que ya se habían hecho antes. ¿20 mil familias sin dinero para comer? Sin ingresos, 20 mil trabajadores despedidos de Pemex, pero eso no es todo, ¿eh? Van para más. Yo estoy haciendo el cálculo que van a ser cerca de 70 mil empleados de Pemex los que van a tener que ser despedidos, puesto que ya no habrá materia de trabajo. Entonces, pues prácticamente es lograr lo que en este sexenio van a lograr lo que tardaron prácticamente 30 años en acariciar, y en un solo sexenio lo estarán realizando, hacer que Pemex desaparezca prácticamente. Pues un duro golpe, sobre todo para toda la sociedad mexicana, porque ¿a dónde se van a ir estas familias y estas gentes? Sería muy conveniente para nosotros, señor senador, si nos diera oportunidad, una vez que se presente el secretario de Energía a comparecer al Senado, nos permitiera tener otra comunicación con usted y que nos cuente qué es lo que dijo el secretario. Pues vamos a ver si logramos que asista, porque déjenme decirles, lo cuidan a él y al director de Pemex, lo cuidan como si fueran verdaderas joyas, ¿eh? Sí, nosotros hemos pedido que nos regalen una entrevista ya por lo menos, ¿no?, ya que no nos dan información, que nos concedan entrevista para platicar al respecto y fíjese que no más, ¿no? Sí, no se ha logrado que comparezcan. Vamos a hacer otra vez el intento de comparecencia y bueno, pues ya estaremos platicándolo, pero no... Pues como realmente no saben, como realmente para ellos es un riesgo que vayan y a que los legisladores nos den a conocer lo que están pensando, lo que están haciendo y despejen todas las dudas que se tienen, pues como creo que no tienen esa capacidad por la falta de conocimiento, pues entonces por eso no los arriesgan a una comparecencia, pero ya veremos. Bueno, pues por lo menos habría que legislar al respecto a aquel que no comparezca, que les fuesen en funciones, ¿no? Así es. Bien, senador, te agradezco muchísimo tus palabras, los comentarios y que nos pongas en contexto. Mucho saludable. Buenas. Igualmente.